Muy bien, hemos estado estudiando ya algunas clases el tema del contexto, usted debe recordar que hemos ido del contexto dentro de una frase, el contexto inmediato, al contexto del párrafo, al contexto del libro, no, no hemos llegado todavía al contexto del libro, estamos todavía en el tema del contexto del párrafo, hemos creo que, hemos visto creo que la última vez, cuán importante es tomar en cuenta lo que un párrafo dice, o el contexto un poco más amplio alrededor del versículo, para poder llegar a entender correctamente lo que se dice. Entonces, hemos visto algunos ejemplos, prácticamente este fue el procedimiento, a través de varios ejemplos, ver cómo podemos incorporar esta comprensión o este conocimiento a entender un texto. Tengo otros ejemplos más hoy, la última vez hemos visto el ejemplo de Joel 13, no, disculpa, Joel 3.10, quería decir, vamos rápidamente ahí, y deben recordar que hemos tratado de comprender qué significa este llamado, quién es el débil, quién tiene que decir fuerte soy. Y contrario a la percepción de casi todos nosotros, los participantes, hemos mostrado que el fuerte soy se refiere realmente al pueblo enemigo, que realmente no es nada fuerte, pero él cree que es fuerte, y se declara fuerte, y no es aquí un llamado al pueblo de Dios. Lo que solamente puedes entender si lees el contexto, y si lees bien lo que se decía antes, y si eres consistente en la aplicación de las frases y de la gramática también. Ok. ¿Hemos visto después otro texto o no? No recuerdo si hemos visto a Juan 12.32 la última vez, háganme recordar. No. ¿No? No. Sí, hubo un texto de Juan, pero de los ladrones, del ladrón. Ok. A ver, este texto aquí, este versículo. Esto en inglés funciona un poquito mejor, tal vez, o el dilema queda un poco más evidente, porque hay un himno que llama a levantar al Señor, alzar al Señor. No sé, ¿no hay algo así en español también? Alzar al Señor, alzar a Cristo. ¿Cómo que me suena? ¿Por alzar te refieres a exaltar? Esto aquí. Exaltar, o más bien, aquí realmente el alzar, ¿no es cierto? Tipo un pendón. Ajá, exacto. Entonces, a veces tal podemos opinar sobre esto aquí. Toman ese texto y explícame qué significa esto. ¿A qué se refiere aquí ese texto? Pero yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. ¿Pueden tomarse un tiempito para leer el contexto? Y para formarse una opinión. ¿Puedes ponerlo más arriba? Ahí. T français. Así. Eso. Gracias. ¿Alguien quiere empezar? Bueno, yo, por lo que dice el... Es el más arriba, siguiendo la lectura, es la hora de la muerte de Cristo. O sea, la crucifixión y abajo creo que complementa eso, porque dice, si yo soy levantado, bueno, yo pienso que se refiere a la resurrección. Si soy levantado de la tierra, ¿eso es la resurrección, dices? Sí, bueno, supongo que es la resurrección. Puede ser también a la cruz, pero más me inclino por la resurrección. Bueno, eso. Muy bien. ¿Otra opinión? ¿Otra opinión? ¿Todo están de acuerdo o alguien lo ve diferente? Creo que como ahí el versículo, los textos se refieren a un tiempo futuro. Tiempo futuro, ¿qué momento sería esto? Porque él dice... Está a punto de acontecer la muerte y crucifixión de Cristo. Por eso dice, ahora mi alma se ha angustiado y diré, Padre, sálvame esa hora. Pero para esto ha llegado a esta hora. Bueno, entonces está hablando al momento futuro de la crucifixión, pero un futuro cercano. Y él dice, yo lo he glorificado, pero en el versículo 29. No, el versículo 31, perdón, dice, ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Si nos mantenemos dentro del contexto de la crucifixión, entonces lo que dijo Matías tiene razón. Pero no queremos hacer aplicaciones, ¿verdad? Todo lo que dice aquí, aquí se ve exactamente. Está hablando del futuro de la crucifixión, está hablando del futuro de su resurrección. En el versículo 31, se refiere a la resurrección. ¿Ya? ¿Otras opiniones? ¿Quieren leer el siguiente versículo 33? Ah, bueno, si quieren sigan ahí, que es que todavía no he terminado de leerlo. Pero como dice la versión en inglés, perdón, es que como no la tengo aquí disponible. ¿La podemos poner? ¿Cuál quieres? ¿La King James? King James. ¿Sí? Vamos a ver si es más grande. No, no sé si puede ser más grande, pero aquí dice, eso era el 31, ¿no? Ah, sí, eso, entonces dice, levantado. Levantado, ¿no? Esa palabra de, por eso dije alzar. Aquí tenemos la nueva Biblia de las Américas. Puedo poner también la Reina Valera 60, a ver qué dice ahí. Pues, si me voy por la traducción de ahí, porque es que todavía no la he terminado. Estaba ahí lavando los platos y así, no me pude poner a leer, pero sí suponía que era como lifted up. Y si es levantado, no se refiere entonces a la cruz. O sea, levantado en el sentido de, de él ser levantado de la tierra. Ok, en la Reina Valera también dice levantado. Yo también creo que se refiere a la cruz, porque me parece que en otra ocasión Jesús hizo una parábola y lo comparó con... Sí, cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto y que por uno debía mirar, si querían ser sanos, aquella serpiente de bronce que él había levantado en el asco. Y me parece que Jesús hizo esa parábola refiriéndose a él mismo cuando se ha levantado en la cruz. Sí, yo concuerdo con Iris, con que se refiere a la cruz, porque es también en la cruz donde él triunfa contra el príncipe. Ok, todos están de acuerdo entonces que eso no es la crucifixión, sino el levantarse a las nubes del cielo, ¿ya? O la resurrección, la resurrección, antes de ir al cielo. Exacto, yo creo que no podría ser la resurrección, creo yo, porque ahí dice, si yo fuere, o sea, levantado, ya es diferente. No es como cuando me levanto. ¿Qué dicen en el versículo 33? La muerte en que iba a morir, que era muerte de cruz. Y decía esto, en el siguiente versículo, ¿no? Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Cómo armonizan esto de que él no habla de la cruz, sino habla de la resurrección? La resurrección es la, es el regreso a la vida, no puede ser la muerte. Tenemos un poco el dilema de la última vez, ¿no es cierto? Hay una lógica en nuestra mente y hay algo que dice el texto. Tratan de deshacerse de la lógica, de las cosas que saben, y solamente leen. Otra vez, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Sí. ¿De qué muerte iba a morir? De la cruz, ¿no es cierto? De cruz. Entonces, 32 no habla de la cruz, aunque dicen 33 que habla de la cruz. Sí, habla de la cruz. Para ser consistente, sí. Exacto. A ver, para ayudarnos a ver si él hace esto, resulta que Juan habla tres veces en, bueno, eso es, por supuesto, una cosa que uno no lee inmediatamente el contexto. Necesita un poco más estudiar, ¿no? Ampliar el estudio. Habla tres veces de levantar a Jesús. Y la primera vez está en Juan 3. Versículo 15. A ver. No. Versículo 14. Eso es justamente el texto que tenía Iris en mente. Nadie subió al cielo, sino el que desayó del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Ya? Entonces, aquí solamente vemos la vida eterna viene a través de qué? Del levantamiento de la serpiente. O de algo así, comparable, que va a pasar con Jesús. ¿Bien? Juan 8. Creo que es el versículo 28. Les dijo, pues, Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre. Entonces, conoceréis que soy yo, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Ahora, ¿a qué se refiere esto? ¿A quién habla, no es cierto? Los judíos. Él está hablando a los judíos. Dan diálogo con ellos. Y dice, les dijo a los judíos, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre. Entonces, ellos le levantan. ¿No es así? Entonces, si tomamos en cuenta los otros textos, uno es la comparación con la serpiente en el desierto. Y esto, creo que podemos argumentar bien que esto no es la resurrección. Porque el mundo no es salvo a través de la resurrección. El mundo es salvo a través de la muerte en la cruz. ¿No es cierto? Sí. Y tomamos el segundo texto aquí en Juan 8. Cuando dice, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, hablando a los judíos. Entonces, aquí, el levantar a Jesús, tampoco la resurrección, porque definitivamente el pueblo judío no lo levanta. ¿No es cierto? Entonces, aquí vemos que es... ¿Puedes repetir esa parte? No es el pueblo judío que va a levantar al Hijo del Hombre de los Muertos. Lo levantan a la cruz. Figurativamente, literalmente, lo levantan. Lo levantan a la cruz. Lo alzan a la cruz. Y de la tumba se levanta él solo, ¿no? Y ya. Exacto. Es el otro levantar. Tomamos en cuenta otro texto. Isaías 52. 13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engranecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Entonces, esa palabra de exaltar, ¿no? Es una palabra o de levantar, de alzar. Es una palabra que en la vida se está usando. ¿No? Pero si tú vas un poco más atrás, te das cuenta en el contexto, como aquí también nos ayuda el título, ¿no? Habla de la crucifixión de Cristo. Usted debe recordar esto, ¿no? Que Isaías habla específicamente de la crucifixión. A ver, 52.14. Se puede leer todo esto aquí, ¿no? Es un texto sobre la muerte de Jesús. Y lo explica cómo será engranecido y exaltado. Pero cuando lo ves en detalle, te das cuenta que él habla de la crucifixión. Entonces, esa idea de alzar, o también aquí, esta palabra, creo que será colocado en una madera. Creo que eso está aquí también. No estoy muy seguro dónde. Pero ustedes conocen ese texto que predice la muerte de Jesús en la cruz. Pero lo que hace aquí el profeta, lo que hace Isaías, es hablar de alzar a él. Y claro, en nuestra mente, el alzar tiene una connotación muy positiva. Porque, bueno, él fue alzado a los cielos. Y alzar a alguien al trono, etc. Alzar a alguien sobre las espaldas para festejar, para glorificarle. Pero, si miras bien este contexto, y yo quiero volver aquí. A nuestro texto de Juan 12, 32. Y si yo, y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraería a mí mismo. Levantado, alzado, de la tierra. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces, lo que acontece aquí, que no habla de la, del levantamiento, de la resurrección. Habla de la, de levantar a la cruz. ¿Qué les parece? ¿Ustedes están de acuerdo con eso? ¿O no me siguen en esa lógica? César, adelante. Sí, es que la forma como él lo describe es una forma muy literal. Así que sí, es un levantamiento literal de la tierra. Ya, es a la cruz. Pero hay un detalle que tú mencionaste y que me llamó mucho la atención. Es que tú dices que para entender el texto tenemos que despojarnos de lo que sabemos, ¿no? Bueno, a veces sí. Ya, pero ese texto mismo tiene un doble significado en sí mismo, depende de qué ángulo tú lo veas. Por ejemplo, si se lo plantea desde la vista del pueblo judío, pues ellos estaban levantando a Cristo como señal de que lo vencieron, digamos. No, o sea, él muere en la cruz. Es lo que ellos en su mente tienen. Pero, proféticamente o en las palabras de Cristo, ese levantar que él va a tener es donde él va a tener su victoria. Y lo que ellos van a ver es exactamente lo que representa la victoria, aunque para la mente del pueblo judío representa la derrota, ¿no? Muy bien. Buen punto. No, entonces, por eso te digo, a veces, tal vez tenemos que encontrar desde qué perspectiva se lee el texto. Desde la perspectiva de Isaías, por ejemplo, porque a veces Isaías usa el texto para decir, para mostrarle a ellos cuál es su intención. O sea, el pueblo dice, miren, ustedes quieren levantar a Cristo como para castigarlo, como para humillarlo, como para derrotarlo. Entonces, a veces usa él bajo esa perspectiva, pero a veces también lo usa para decirnos, mira, cuando él se levanta, es una señal para ustedes que saben que la victoria está ganada. Entonces, para mí como que eso es lo que más cuesta, como que distinguir de quién o hacia quién se está dirigiendo para distinguir qué sentido le está dando al texto. Esto es realmente interesante, ese punto, que lo añades porque pienso que eso hay que añadir. El texto, el contexto habla de la crucifixión. Si tú vas a Isaías, te das cuenta que Isaías hace lo mismo. O Juan usa básicamente las ideas de Isaías de hablar, de exaltar o de levantar, pero referirse a la crucifixión. ¿Ya? Entonces, es la crucifixión. Pero, como tú dices, Solange, parece o parece muy probable o parece aparente que Juan hace un juego de palabras, ¿no es cierto? Habla de la crucifixión, pero al mismo tiempo, como la palabra lo permite, indica que esto en realidad es un alzar realmente, o sea, figurativamente, no solamente. No solamente literalmente, ¿ya? Porque justo en la crucifixión, pues, él gana sobre el diablo, él gana sobre la muerte, ¿ya? Él da ese regalo de vencer el pecado. Entonces. Pero eso, por ejemplo. Perdón. Ya. Termina. No, estaba terminada. Ya había terminado. Ok. Entonces, por ejemplo, esa victoria que él tiene, mismo por los discípulos, no es entendida así porque ellos se entristecen y todas sus esperanzas caen al suelo, dicen. ¿No? Entonces, ellos mismos tampoco habían entendido. Entonces, cuando Cristo resucita, para ellos también es un levantar, ah, se levantó. Entonces, ahora sí, como que empiezan como que a pensar un poco más las cosas. Por eso, yo creo que no es tan fácil, si uno no tiene como que esa perspectiva o ese enfoque, ese cuidado, podemos decir, de mirar hacia los detalles. Entonces, fue pasar lo mismo que le pasó a los apóstoles, aun cuando ellos sabían, vivieron el momento como si fuese una derrota. Pero representaba una victoria. Y ellos se alegran cuando Cristo resucita, porque para ellos ese era el levantar, tal vez, como ellos lo entendían, o no sé. Sí, tal vez uno se dice, ¿y qué importa? La resurrección es atada a la muerte también, y al fin es alzado de una u otra forma. Pero aquí estamos entrenándonos, ¿cierto? Hemos visto otros textos donde realmente el significado es completamente opuesto a lo que tal vez uno u otra pensaba. Entonces, por eso es... Y muchas veces, como dijimos la otra vez también, puede que no dice esto en el texto, pero puede que al mismo tiempo sea así en la Biblia. Hay otros textos en la Biblia que dicen esto. Ya, pero ese texto aquí no lo dice. ¿Alguien estaba por decir algo? Matías. Ah, sí. No, sino cuando dice, a todos se traeré a mí mismo. Entonces, no sé, es que ahí, yo al unir eso, ya la oración completa, está hablando pues de que muchas personas van a unirse al movimiento, ¿no? De Cristo. Entonces, si Cristo no resucitaba, pues de nada valía, digamos, la muerte, porque no hubiera probado ser el Hijo de Dios. Entonces, más o menos por ese lado yo lo vi. Por eso no... Pero eso es una argumentación de lógica, ¿no es cierto? Pero no estás mirando lo que dice el texto literalmente. Eso para ti te hace sentido. Pero al mismo tiempo podrías decir, la resurrección no hace sentido sin la muerte. ¿No? Exacto. Y es realmente el hecho de la muerte del Cordero que es la clave. Claro, tú puedes decir, si no hubiese resucitado, entonces ¿de quién se vería? Claro. Ya. Pero es la muerte, el acto, el hecho, proféticamente, bíblicamente, que es la clave para demostrar o para salvar la humanidad del pecado. Claro. Ya en el 33 creo que confirma, pues no, en la cruz. ¿Cuál? O sea, en el versículo 33 ya es más claro que habla de la cruz. Sí, el 33 es clave, pienso también. Para mí fue el 29 o el 27, creo. ¿Cuál es el primer versículo? El versículo 29, creo, después del título, ¿no? Bueno, pero puede ser que aclara más fácil el 33. Ya, y claro, y si tomamos en cuenta un contexto un poco más amplio de todo el libro, lo que es otro paso a veces muy importante, como hemos visto, especialmente me parece muy, muy convincente el Juan 8. Voy a ver otra vez. 8.28 era. Creo. Les dijo, pues, a los judíos cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre. Es el mismo autor que unos pocos, pocos párrafos antes está diciendo esto. Y él usa las palabras, son las palabras de Cristo, ¿no es cierto? Jesús dice eso. Ustedes hayáis levantado al Hijo del Hombre. Y él se refiere aquí a la crucifixión. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? ¿Una duda aquí? ¿Ya? ¿Ya? Entonces, no sé si se corrijan, Jesús no se levanta por sí mismo, sino Dios lo resucita, ¿correcto? El texto dice que él se levanta, al tercer día se levantará o resucitará. No dice que lo resucitarán. Podemos dejar eso a un lado en este momento, porque realmente abres otro capítulo aquí con esta pregunta. Es una técnica, la técnica de la resurrección, ¿no? En sus detalles, ¿cómo fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Cómo funcionó esto? ¿Te parece, Matías? Sí, sí, de verdad. Gracias. Entonces, les invito a otro texto, al siguiente, si este está conforme. Y es otro texto muy conocido por nosotros, Isaías 14, 12 al 14. Isaías 14, 12 al 14. Y como siempre, les quiero pedir, lean el texto. ¿O hemos hablado de ese texto ya? Ahora no recuerdo. ¿Cómo caece del cielo o lucero? ¿Hemos leído ese texto ya juntos? No. No. Lean el texto, 12 al 14, y preguntan la pregunta, ¿Quién es este lucero? ¿Cómo caece del cielo o lucero, hijo de la mañana? ¿Quién es? ¿Ya? El versículo literalmente se refiere al rey de tiro, ¿no? Entonces, ¿ya lo leíste rápido o ya lo estudiaste, no? Es que en los versículos anteriores lo dice. Antes de argumentar o de defender tu puesta, vamos a reunir alguna respuesta para ver si hay otra opinión. Y después vuelvo contigo, ¿ya? ¿Qué opinión es? Hola, Giovanna, bienvenida. No sé si entras hace mucho tiempo, recién, no te vi antes. Estamos aquí, ¿no? Con Isaías 14, 12 al 14. La pregunta es, ¿quién es el lucero? También dice de la mañana. No, no, así. Si alguien está listo, ya puede, entonces, participar. Y César dijo rey de tiro. ¿Qué otra opinión hay? Ah, bueno, perdón. El rey de Babilonia. Porque no menciona tiro, pero si lo comparas con ese que el 28 te dice también rey de tiro. Entonces, ¿quién de los dos? ¿O los dos? No, ahí dice rey de Babilonia. Entonces. Bueno, yo diría ambos, pero depende la historia que quieras contar. Pero en ese versículo, pues, apunta directamente a Babilonia. Pero también podemos decir tiro. Al final es la consecución de Babilonia. Es como la continuación. En algún momento. En algún momento. Depende. Ya, eso es un pequeño, simplemente un pequeño dilema histórico. Si yo recuerdo bien, en este momento el rey de tiro era rey sobre Babilonia. O al revés. Creo que era así. Entonces, él tiene dos títulos, ¿no? Ajá. Ok. ¿Todos felices con esa conclusión? Giovanna, ¿qué piensas tú? Oh, lucero de la mañana que te caíse del cielo. Eso es el rey, hijo de la aurora. Eso es el rey de Babilonia, ¿ya? O piensas que es otro personaje. Bueno, yo, viendo el versículo, sin ver el contexto, es Lucifer. ¿Quién es Lucifer? Tipo, cayó. Satanás. Satanás. Viendo así el versículo y tipo, me quedo ahí, nada más. Claro. Está bien. Y eso, obviamente, creo que todos tienen esa respuesta en la mente. Algunos decidieron no decirlo, porque tienen sus razones. Estamos estudiando. ¿Alguien apoya esa visión que eso es Satanás? Sí, también. Sí, también. César. Generalmente lo asociamos a ese versículo, sí, a Satanás. Pero ahora leyendo el contexto, pues entiendo lo que está. Ok. Gracias. Yo prediqué mil veces que esto es Satanás. Usamos mucho ese texto en los estudios porféticos en el pasado. César. Este, que sí, que anteriormente la gente hacía esto, pero era una aplicación, ¿ya? Era solo una aplicación. Es que también el espíritu de profecía y es que todo el mundo, ¿no? Es algo como generalizado en el cristianismo que se relaciona este texto con Lucifer por lo del tema de la palabra lucero, ¿ya? Pero en sí, también lucero es una persona que resplandece, ¿no? O que brilla, y el que brilla allí es el rey de Babilonia, porque sobre él es el que se habla. Pero antes nosotros simplemente íbamos a la aplicación y ya. Y la aplicación puede ser real, es cierta, ¿no? Pero literalmente el contexto señalada es al rey de Babilonia. Pero aún así, aunque el contexto puntual señale en ese tiempo al rey de Babilonia, igual el rey de Babilonia es, pues, el instrumento, la imagen, o el representante, no sé cómo decirlo, pero de Satanás. Es porque él, este, él lo que hace es oponerse a Dios, o sea, representa el carácter de Satanás. Entonces, no deja de ser el uno, por eso depende la perspectiva en que se lo mire. O sea, no deja de ser Satanás. Ok. Bien, vamos entonces a desarrollar la respuesta. Empezamos con el contexto. Si vas al capítulo 13, al capítulo 14, te das cuenta que eso es un diálogo, un monólogo acerca del rey de Babilonia. Profecías sobre Babilonia. Profecías sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amos. ¿Ya? Levantad banderas sobre un alto monte. Alzad voz a ellos. Eso es todo sobre Babilonia. 14 continúa. No es, es simplemente una continuación aquí. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. Queda muy claro aquí, ¿no? Es dirigido al rey de Babilonia. Y no hay, descendió al Seol tu soberbia. Está todo hablando aquí de rey de Babilonia. Mas tú, derivado, eres hasta el Seol. Aquí no hay pausa en el 14. Entonces, no hay salto a otro personaje cuando dice, ¿cómo caíste del cielo, Lucero, de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Es el mismo personaje. Es el rey de Babilonia. Correcto. Por eso es esa respuesta. Es el rey de Babilonia. Literalmente se refiere al rey de Babilonia. Lo que nos complica la cosa es que aquí se usa la palabra lucero. ¿Ya? Esta palabra, o ese término, no hay en ningún lugar en la Biblia. Solo aquí. Estamos también hablando de la traducción. La traducción, en la Biblia no hay ese término otra vez. No se aplica a otro lugar. Es el único lugar. ¿Por qué? Porque lo que pasó es, cuando la Biblia fue traducida al latín, en latín, o sea, ese término lucifer o lucero no hay en hebreo. No hay en el original. Es Helel, ¿no? ¿Y qué significa esto? La palabra es Helel. ¿Tú tienes el significado ahí? Brillo. Brillo. ¿Ya? Sí. Muy bien. Es brillo. A ver si lo puedo aquí. Adelante. Yo no entiendo. Sí, o sea, yo estaba justamente eso pensando. ¿Por qué dice cómo caíste del cielo o lucero? Porque yo no lo veo sentido a la relación con una persona de acá, pues, ¿no? Terrenal. O menos que sea, pues, no sé, algo ya retórico que está usando. Pero, pero, bueno. En el sentido de iluminar, ¿no? La estrella de la mañana es un, es el que lleva la luz. Ustedes conocen la estrella de la mañana, ¿no es cierto? La estrella de la mañana, la primera que aparece en la madrugada, que está ahí, o sea, la última en desaparecer. La estrella de la mañana es un, es el que lleva la estrella de la mañana. Esta estrella. Y lo que hicieron los traductores después, ellos tomaron, en vez de traducir el latín, otra vez al inglés o que idioma sea, lo usaron como título, como nombre. Y crearon, básicamente, un título, un nombre, Lucifer, que no existe como título o nombre en la Biblia. ¿Me entienden? Aquí solamente dice la estrella de la mañana. Tú eres como la estrella de la mañana. Y en latín eso sería Lucifer. Y los traductores después a traducir nuevamente a otro idioma. Hebreo, latín, inglés. Ahora han hecho Lucifer, lo han mantenido, esa palabra. Y ahora quedó como un nombre, como un título. Esto no es intencional de la Biblia. ¿Se dan cuenta? No hay Lucifer en la Biblia. Ya, Solange, continúa. Disculpa. Es que la palabra brillo también tiene otro significado en el contexto terrenal que en el contexto celestial. Por ejemplo, en el contexto celestial, podemos decirlo literal, brillo era que alumbraba, iluminaba. Pero en el contexto terrenal como que representaba riqueza, poder, éxito, dominio, control. O sea, es otra cosa. Y entonces el brillar de Babilonia era esto, porque era como una nación muy reconocida. O sea, que todo el mundo veía, se ponía sus ojos sobre ella y no podía pasar desapercibida, digamos. Porque era como que muy impetuosa, se puede decir. Muy imponente. Pero no se refiere tampoco al brillo. De hecho, se trata de representar ese brillar de Babilonia con un mineral como el oro en la estatua de Daniel, digamos. Porque Daniel mismo no entiende, o sea, el rey de Babilonia es el que no entiende. Nabucodonosor no entiende el sueño que él tiene y por qué había esa estatua de tantos materiales diferentes. ¿Por qué no era todo oro? Entonces, él no acepta, por ejemplo, el hecho de que él es la cabeza y que en un momento va a ser cortado. Entonces, él hace su propia estatua, que es totalmente oro, como poniéndose a la profecía. Entonces, nosotros vemos, ahí entonces varía un poco lo que es el significado de brillo, desde el aspecto terrenal o profético, a lo que es el brillo en el contexto celestial o espiritual. ¿Entendemos? ¿O lo confundí? No creo. Sí, creo que está bien. ¿César? Sí, que allí en el inglés cuando mostramos, esta es la palabra halel, halel, algo así. Y dice aquí que es la palabra H1966 y significa eso, estrella de la mañana y dice en el sentido del resplandor. O, sí, resplandor o el brillo, simplemente. Y sí, efectivamente, solamente hay una concurrencia en toda la Biblia. Entonces, es solamente una vez que aparece allí. Pero dice que esa palabra H1966 viene de una otra palabra que es la H1984. Y dice que efectivamente significa brillar, hacerse mostrar o ser glamuroso, ¿ya? Entonces, es eso. Efectivamente, sí. Es el Rey Babilonia porque se está en su esplendor, ¿ya? Es eso. Entonces, y como me da risa porque aquí la gente en la traducción en la que estás mostrando dice de una vez que es el portador de luz, Lucifer, que eso es lo que significa en latín, portador de luz. Entonces, la gente llegó a la conclusión simplemente por pum, ya, por eso, por pensar rápido. Claro, y encima, una vez más, ¿no? Lo que sabemos ahora, lo que aprendimos en el pasado, rápidamente, por eso Giovanna dijo, bueno, si lo leo el texto nomás, entonces, es claro que es Satanás. Pero no es porque lo dice el texto, es porque es lo que ya sabemos o ya aprendimos en algún momento. ¿Volant? Sí, pero... Espera, perdí un punto del que hizo César. Ok, Babilonia era la que brillaba, ¿no? Pero si nosotros nos estacionamos en ese preciso momento, bueno, sí se refiere a caída de Babilonia. Pero si continuamos la historia, pues la continuación de Babilonia, luego es Medo-Persia, luego es Grecia, entonces siguen siendo todos los mundos. Y al final, cuando llegamos a Roma, vemos a Roma, pero también encontramos el tema, por ejemplo, de la falsificación, una asociación donde se relaciona la iglesia católica por Roma con lo que es Satanás. Entonces, otra vez seguimos dentro del mismo contexto, entonces, no es tan fácil, creo. O sea, porque yo decir Babilonia está bien, pero también puedo decir Persia y está bien, puedo decir Grecia y está bien. Depende exactamente a qué punto de la historia te estés refiriendo, con el mismo texto. No entiendo por qué puedes decir Persia. No, no, es que... No, no es correcto, porque no estás siguiendo las reglas del contexto. Claro, yo entiendo el contexto que ahí dice literalmente Babilonia, pero la continuación de Babilonia, del reino de Babilonia, porque no es que Babilonia desaparece como área geográfica, o sea, físicamente literal no. Simplemente Babilonia continúa, pero bajo el dominio de otro reino, bajo el dominio de otro rey, de otra tribu, pero sigue siendo Babilonia. Porque por eso hasta ahora nosotros también seguimos hablando de que viene el juicio contra Babilonia. ¿Por qué? Si Babilonia hace rato ya desapareció en la historia, entonces, ¿por qué no dice, por qué no viene el juicio contra el mundo, contra, qué sé yo, el paganismo, qué sé yo? Porque sigue diciendo Babilonia. Ajá, línea sobre línea, eso se aplicaría a cualquier otro rey de norte, por ejemplo, ¿no? Eso dice. Claro, exacto. Sí. Claro. Ahora, entonces, ¿no habla de Satanás aquí? Déjame mirar. Sí. Déjame mostrar lo siguiente. Unos dilemas aquí, tal vez. Ese, ese versículo aquí, esos tres versículos. El Seol abajo se espantó de ti. ¿Por qué? No, ¿por qué el reino de los muertos se espantó? Despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte, hizo levantar de sus cilias. Cuando dice aquí, con él explican esas palabras poéticas, ¿no? Que los muertos se levantan dentro del reino de los muertos para recibirle a él. Entonces, eso significa que él murió. ¿No es cierto? Porque él fue al reino de los muertos y ahí le dieron la bienvenida. Por así decir. Entonces, aquí explica que este lucero murió. Hizo levantar de sus cilias a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Entonces, todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros. Ok, nosotros somos todos muertos. Todos hemos muerto. Y ahora tú también. Y llegaste a ser como nosotros. Muerto. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Los gusanos serán tu cama, gusanos te cubrirán. Entonces, ese rey o ese lucero, ese lucifer, murió. ¿Cómo lo aplicarían a Satanás? ¿No? Medio difícil. ¿No es cierto? Difícil de decir, mira, ese es Satanás. ¿Por qué? O se tiene que referirse de alguna manera al fin de los fines de la historia del mundo. Pero no parece muy fácil decir de esa manera. Aquí parece que habla de alguien que murió ya. Habla de como algo que ya pasó. Y lo ponen esas palabras. Entonces, ese personaje, Lucifer, murió aquí. Y funciona muy bien si decimos que es el rey de Babilonia. Pero funciona difícilmente con Satanás. Y después, otro dilema en el 16. Yo sé que leer el contexto necesita tiempo, tranquilidad. Lo estamos haciendo muy rápido aquí para Helio. Pero fíjense lo que dice aquí. Y se inclinarán hacia ti los que te vean. Y contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? ¿Cómo de Satanás van a decir varón? No lo van a decir varón de Satanás. Pero este sí es un ser humano. ¿Ya? ¿Hace sentido? ¿Lo entienden el problema? Entonces, tenemos aquí varios atributos que definitivamente hablan de un ser humano de hueso y de carne que murió. Alguien que no es reconocido como otro ser humano por los otros. Y si tú quieres decir que esto en realidad habla de Satanás aquí. ¿Cómo explicas esas partes aquí del texto? ¿Alguien quiere defender su postura y decir no aquí en realidad o también habla de Satanás? ¿O también habla de Satanás? ¿O también habla de Satanás? ¿Cómo explicas esas partes? ¿Cómo explicas esas partes? Tal vez... Hola, Giovanna. Primero Giovanna. Ok. Yo dije Satanás porque solamente mirando el versículo, el verso, el verso que como ya todos mencionaron, lo repetimos mucho tiempo y siempre lo relacionamos a ello. Pero sí, con la mente tipo rápida y ya instalada, ¿no? Pero no, todo tiene un contexto. Sí, el título te dice en la Biblia que se trata o se refiere al rey de Babilonia. Y bueno, es un ser humano, claramente. El título no ayuda, ¿no? Porque el título no es de la Biblia. Los doctores lo han puesto. Y tanto como ellos decidieron que aquí tenemos que introducir un título, un nombre, Lucero o Lucifer, que fue, pienso, una decisión incorrecta, ellos han puesto los títulos. Entonces, de eso no te puedes fiar, aunque en ese caso me parecen bien. Ya, gracias Solange. Ya, pero... Si nos mantenemos en el contexto literal, como estamos leyendo, entonces no se puede defender el asunto porque Satanás literalmente no ha muerto. Pero... Pero si, por ejemplo, nos mantenemos en el contexto de que Satanás está detrás como autor intelectual, pues la derrota de Babilonia representa su derrota también. La muerte de él representa algún tipo de muerte, porque en realidad él tiene una continuidad con los otros reinos, pero igual, de cierta manera, es como una muerte ahí. Y también se puede decir el hecho de que tú dijiste la otra palabra que te crea un conflicto, es la palabra varón. No, que nunca se lo ha llamado a él, varón. Pero entonces, tampoco podemos decir que hubo una interacción de alguna persona directa con Satanás, así, a no ser que estemos hablando de otros contextos. Pero no hubo, entonces, como... Si no hay esto, entonces, ¿cómo puedes dialogar? Entonces, por ejemplo, a Cristo sí se le usó, sí se le dio el título de varón de Dolores, por ejemplo. Y porque fue varón, ¿no? Ya, porque fue varón. Porque tú, físicamente, digamos, ¿no? Entonces, no sé, tal vez esa palabra no... La palabra varón como que no me dice mucho en ese sentido. Entonces, ahora, ¿por qué Elena White dice que eso es Satanás? Aquí, en ese... En Isaías 14. Matías, ¿qué piensa? ¿Es el autor intelectual? ¿Estás, Matías, o si no hay alguien? Perdón, sí, sí, la pregunta era... Elena White dice que es Satanás. Elena White dice que es Satanás. Claro que dice Elena. El hecho, porque, como dijo Solange, creo que... Las características... ¿No? De... De la imagen de Satanás en... Bueno, en todos los representantes que pueden ser individuales, en este caso. Es lo que pienso. Así de repente. ¿Elia qué hace, entonces? ¿Simplemente cae en la trampa de la mala traducción aquí, o qué pasa? Este... Bueno, ya voy a intervenir antes en relación a lo que había dicho Solange sobre que cualquiera... Cualquier reino puede ser, y ese tipo de cosas, porque igual Babilonia va de principio a fin en la historia de la Tierra, etc. Sí, claro, uno entiende esa lógica, pero el tema es de que eso es una aplicación espiritual, ¿ya? Y lo que está haciendo Elena White también es una aplicación espiritual. No creo que ella haya caído simplemente en la trampa de lo de la traducción, aunque no sé, o sea, puede ser... Porque eso es como que algo muy generalizado en el protestantismo, ya que siempre se aplicaba a Satanás. Entonces, puede ser por una parte que también ella tuviese... Eso como algo, una tradición, pero también por otra parte, creo que ella hace esa aplicación espiritual de Satanás es porque es muy fácil decir cómo caíste del cielo, ¿ya? Entonces ella dice, bueno, ¿y quién cayó del cielo? Y luego dice, oh, Lucero, ¿ya? Que es Lucifer, portador de luz, hijo de la mañana, ¿ya? Tú que abatías a las naciones, has sido derribado a tierra. Entonces, lo relaciona con el dragón de Apocalipsis, y ella dice, ese dragón cayó del cielo y se trajo a la tercera parte de las estrellas del cielo y pum, llega a la conclusión, a la aplicación espiritual, es Lucifer. Pero, ella siendo profeta, yo no creo que ella simplemente lo diga por error o por omisión, no. Ella solo está haciendo una aplicación espiritual, pero es que es muy claro que es el rey de Babilonia, ese rey que murió, no, nada que ver con el resto de las naciones, ni con Perse, ni con Grecia, ni con Roma, no. Eso es solo una aplicación espiritual. Pero, pero, nosotros también podemos decir que Elena White está lo que, ella está hablando como de otro liar de la misma historia. O sea, porque nosotros cuando tratamos con historia, no podemos solo estacionarnos en ese preciso momento o punto de la historia, más si usamos la Biblia, porque la Biblia hace saltos de un periodo a otro periodo. Entonces, tú tienes que saber qué versículo se refiere a qué periodo o bajo qué contexto se están utilizando el mismo versículo. Entonces, pienso que Elena White, ella se maneja en los layers. O sea, como que ella usa los símbolos, el caer, pues, caer del cielo, ya, usted salió de razón de decir, bueno, Satanás es el que cayó del cielo. Pero aquí, por ejemplo, lo que se refiere que Isaías, creo que es el que pusiste, si no me equivoco, es que él cae, pero no, el cielo cae de la cima donde está, ¿no? Entonces, que también es alto porque era una potencia Babilonia, entonces, o sea, simplemente se está usando los mismos símbolos y ella está manejando los layers haciendo el punto que quiere hacer y como dice esta aplicación. Pero entonces, también nosotros, dependiendo qué punto queremos hacer, podemos ver, hacer esa aplicación y manejar los layers de la misma manera. Capas, perdón. Sí, tal vez recuerdan, no sé si escucharon eso alguna vez, que teólogos de la iglesia Centro White se apuran a decir que Elena White no explica los versículos. Ella no hace una exégesis o muchas veces ella no hace eso, que muy rara vez ella analiza o explica un versículo. Y antes yo tenía gran problema con esto, yo pensaba que mal, ella no entiende nada, pero eso es lo que, eso me parece, creo que bastante cierto o acertado decir que las aplicaciones, ¿ya? Ella también como profeta, tú puedes, tú puedes sacar un texto de su contexto y lo puedes dar un nuevo significado. Creo que hemos visto ejemplos con Pamela en el pasado que Pablo hace esto. Eso pasa, en la misma Biblia vemos que los de Nuevo Testamento usan textos del Antiguo Testamento y no respetan el significado original. Le dan un significado muy diferente. Algunos argumentan y los falsifican al texto, al contexto, quieren las reglas, pero nosotros entendemos que ellos simplemente usan un símbolo ahí que encuentran y que parece adecuado y funcionar muy bien para un nuevo significado que ellos le dan. Ahora, lo que nosotros creemos es que no cualquiera puede hacer esto, ¿no es cierto? Necesitas tener una autorización, por así decir, divina para poder hacerlo. Elena White lo hace, o ella confirma, digamos, como César dice, ¿no? Una visión, una aplicación que ya existía en su tiempo. Porque realmente funciona muy bien hacerlo. Pero si tú quieres decir, este texto habla aquí de Satanás directamente, simplemente tienes muchos problemas porque tienes que explicar todo, no solamente ese versículo. Después, ¿cómo que él descendió y se puso igual como todos los otros en el rey en los muertos? Y tienes que explicar todo y encontrar soluciones y de repente te enrollas y te va a ser problemático. Pero así, entendiéndolo bien, por supuesto, habla aquí de Satanás, pero en este sentido aplicado que el profeta le puede dar a ese texto. Del mismo texto... Eso que tú dijiste... Perdón, continúa, continúa. Del mismo texto va a ser difícil demostrarlo, ¿no es cierto? No lo puedes demostrar del contexto. Y posiblemente el autor no tenía, no pienso yo, no tenía esa intención. Isaías no pensó en Satanás cuando dijo esto. Pienso. Es interesante ese punto que dijiste que la profeta puede hacer con el... ¿Cómo dijiste? Que lo que hace es aplicaciones. Sí. Pero que si lo tenemos que visualizar esa aplicación, ¿cómo la visualizaríamos? Para mí sería como... O sea, me ayudó mucho la explicación que viste en entenderlo como que ella estrecha puentes de un periodo de la historia a otro periodo de la historia que conecta y que tiene un punto o una idea similar para hacer la aplicación. Entonces, como que me parece interesante eso, ¿no? Porque en realidad en la Biblia también se nos llama a nosotros a estrechar puentes para con el mundo para poder llegar a Cristo, ¿no? Entonces, como que me parece interesante esa aplicación. Una duda, ¿solo Elena voy a hacer esa aplicación? No. varias iglesias, ¿no? Sí, claro. Yo no sé cuándo surge por primera vez, pero creo que es bastante antiguo. Y por lo tanto, por eso yo pienso que los mismos traductores, por eso ellos a propósito convirtieron este nombre de un objeto en el cielo, una estrella, en un título. No por nada ellos decidieron llamarlo O Lucero, O Lucifer. Y dice, wow, ese es un nombre para Satanás. Y recuerda que nosotros tenemos esa lógica que Satanás se le llamaba Lucifer. ¿Han escuchado esto alguna vez? Se le llamaba Lucifer hasta la caída. Después se convirtió en Satanás. Seguro lo han escuchado alguna vez que hemos estado diciendo eso y ahora yo pienso ¿de dónde viene esa lógica? No sé. Yo pensaba que era bien Elena White, pero ahora tengo mis dudas. Había que investigar de dónde viene esa lógica. Satanás se le llamaba Lucifer en el cielo y después su nombre fue cambiado a Satanás cuando él cayó. Entonces ustedes ven que hay todo un constructo ahora a base de esa idea. Y los propios traductores por eso lo tradujeron así porque había esa idea de que eso aquí está hablando de Satanás en su caída. Perdón, esa palabra Lucero no tiene que ver con la palabra querubín. Hay una similitud creo con esa palabra. ¿O la traducción? Hasta que yo sepa no, pero por ahí lo puedes elaborar y encontrar yo creo que no. Como el recorrido rápido que nos dio César aquí del significado de las palabras viene de alumbrar, de ¿no? De dar luz, de ¿Y la palabra querubín? ¿Qué significa? I don't know. Dica. ¿Alguna sugerencia donde aparece la palabra? César, tú que estás ahí con la con el que nos ayudas porque creo que creo que yo había escuchado eso que que la palabra querubín igual significa como hijo de la mañana o algo así. No me acuerdo exactamente porque lo escuché hace mucho tiempo. Entonces de eso era que otro sinónimo como que viene ese lucero también, que el lucero sale en la mañana y cosas así como que ese era el vínculo que habían hecho de cambiarle el nombre de querubín porque cuando es creado Satanás él recibe el título de ser un querubín ¿no? El no sé, el mayor de los querubines se puede decir. aquí tienes por ejemplo en eso sería en Éxodo 25-18 querubín es una raíz muy diferente parece ¿no? H 37-42 no parece que proviene dice que tiene la derivación es incierta no parece que tiene alguna conexión con la palabra iluminar o brillar o algo así ¿césar? Ok bueno este esa es una palabra que también en el griego se traduce como toro entonces pero sí que querub es simplemente un ser angélico y lo dice ahí la el diccionario entonces eh no creo que en Isaías también hablan de eso ¿no? en el capítulo 1 en la visión ¿no? o esos eran otros los cuatro querubines esos eran los cuatro seres vivientes bueno sí pero no no creo que esa palabra del lucero venga de ahí de querubín pero sí o sea si hay una lógica detrás de todo eso porque ellos dicen portador de luz ¿ya? entonces ellos dicen bueno la gloria de Dios está allí Lucifer era un querubín entonces él era el portador de la gloria de Dios y cosas así pero es más que todo es como como por pura lógica que ellos concatenan todo eso pero no creo que es verdad lo que dijo Marcos es que la palabra Lucifer no existe y Satanás no tenía ese nombre tampoco en conclusión yo no sé todavía qué significa esto para mí pero seguramente voy a ser un poco más cuidadoso con ese nombre no sé si lo voy a usar así como como tan obvio como era antes no es cierto eso simplemente es un ejemplo eso es otro ejemplo de que sí se refiere a Satanás ¿lo puedes demostrar el texto aquí? no el texto no lo dice no lo dice originalmente no lo dice lo puedes colocar como dice Solange como una segunda capa como una interpretación una aplicación sí eso sí ¿alguien más? ¿alguna pregunta más que tienen aquí acerca de ese texto? entonces concluimos hoy me parece la próxima vez habrá más textos yo pienso que algunos textos más podemos adicionar al tema del contexto del del capítulo o del párrafo y luego vamos continuar ampliando esa 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 metodología ¿bien? puede ser el de Miguel ¿cómo? puede ser el de el nombre de Miguel cómo hacen la aplicación con Jesús ok voy a ver ese texto me lo apunto y dame otra vez tu pregunta anterior era si Cristo fue levantado o se levantó se levantó por sí tú también lo investigas ¿ya? a ver qué encuentras muy bien Matías te puedo invitar para una oración o disculpa hay una Iris ¿todavía quieres decir algo? sí por favor ya que estamos ahí en el en el con la Biblia la King Jane por favor para que busque para que vuelva nuevamente a Joel el capítulo 3 en el que ya vimos 3.10 y también el 9 y el 11 a ver no recuerdo cómo porque lo leímos la semana pasada o antepasado ok entonces en en Joel 3.10 3.9 primero ya voy a poner en español también a recordar proclamar esto entre las naciones proclamar guerra despertad a los valientes acérquense vengan todos los hombres de guerra forjad espadas de vuestros asadones lanzas de vuestros hoces diga en inglés proclaim ye this among the gentiles prepare war wake up the mighty man let all the men of war draw near let him come up beat your plowshairs into swords and your pruning hooks into spears let the weak say I am strong así a lo rápido no veo diferencia la traducción es bastante igual es igual es decir en el versículo 9 habla de valiente aparece la palabra valiente como como en la traducción en español bueno dice mighty es poderosos sí y en el 10 aparece la palabra fuerte o valiente la cosa es esa palabra mighty no es una palabra como nosotros tenemos en español es una palabra aparte sino está dentro de la palabra hombre ya ese tipo de hombre que puede ser un hombre fuerte valiente mighty no es cierto upright tiene varias connotaciones ese tipo de hombre no es guerrero también o tirano también o campeón jefe gigante todo eso puede significar y la otra pregunta era el 11 el versículo 11 donde habla bien con aquel 11 que dice fuertes ahí dice fuertes en la King James ajá tus fuertes mighty ones sí en la misma palabra en la misma palabra que arriba se traduce como en español se traduce como valientes y como leí antes puede significar fuerte también sí ok que cuando vimos ese ese texto la semana pasada la antepasada había una parte que decía que el 10 se refería era a al pueblo de Dios pero entonces ya lo tengo en la conclusión yo también fui de la que cambié mi postura y dije y pensé ¿no? como como lo había explicado pero luego me quedé estudiándolo y leyéndolo más detenidamente y no sé todavía tengo mi duda porque en el 10 Dios a lo que le está hablando ahí le está diciendo lo que va a hacer y lo que va a decir mientras que en los otros versículos refiriéndose a las naciones no le dice lo que van a hacer y lo que van a decir y si nos fijamos en el versículo 9 él llama a Joel que llame que proclame que junte a los valientes que no se junte que no se junte el valle pero ¿para qué él explica para qué los junte ¿para qué? sí para juicio ¿ya? porque ese pueblo esas naciones habían llevado a su pueblo a la cautividad se lo llevó dice que a los niños lo vendieron y robaron su plata su oro incluso metieron su ídolo en su templo entonces Dios tenía una cuenta pendiente con esas naciones y es en ese punto donde no se lo unió entonces en el verso 10 ahí yo diría que él no le está hablando a las naciones sino a su pueblo a su pueblo le está diciendo lo que va a hacer y lo que va a decir cosa que no hace con las otras naciones las otras naciones no le dicen lo que van a hacer y lo que van a decir claro eso es el mismo dilema que teníamos la última vez que hablamos de esto pero que te hace pensar eso aparte de la lógica que tienes en mente no tú tienes en mente esa lógica que Dios en esos dos pueblos enfrente de sí las naciones paganas y su pueblo y uno dice una cosa y el otro hizo otra cosa ya y funciona hay una lógica porque eso es así porque eso puede hacer sentido pero que te indica fuera de esa lógica en tu mente que ahora él cambia la audiencia en ese versículo como sabes que ahora de repente después de tantos versículos ahora se dirige a otro pueblo como ellos como auditores como los que oyen pueden darse cuenta que ahora está hablando a nosotros eso me tienes que eso tiene que resolver sí porque ahí en el valle de josefá él va a tener como se diría un enfrentamiento con esas naciones y no lo va a hacer él directamente sino que lo va a hacer con su pueblo y a su pueblo él le está diciendo lo que tienen que hacer y lo que van a decir en ese punto y fíjate y fíjate que en el verso 11 él dice mis fuentes a los a los enemigos él no le va a decir mis fuentes tú dices que ellos el pueblo de Dios va a ejecutar el juicio sí en el valle de josefá con esas naciones ¿dónde dice esto? dame el versículo bueno si leemos todo el contexto nos vamos a dar cuenta de que esas naciones desafiaron a Jehová sí sí ¿qué hicieron? se llevaron a su pueblo en cautividad la cosa sagrada de Dios eso está todo bien pero ¿dónde dice que el pueblo de Dios lo va a ejecutar el juicio aquí? y por lo tanto ahora habla a ellos el pueblo de yo hasta donde entiendo el pueblo de Dios no está en el valle de josefá no está presente no es convocado él solamente le hacen saber que eso va a pasar en él en el valle de josefá pero no no es convocado a estar presente porque es una lucha que tiene que ajustar Dios con su pueblo porque nosotros tenemos que recordar que a ellos las naciones hacen daño al pueblo de Dios pero tocar al pueblo de Dios es meterse con Dios entonces es algo que Dios va a terminar resolviendo con las personas con las naciones personalmente y no ya no a través del del pueblo porque no es así como Dios opera o sea ese es el proceder de las naciones usa un usa un tercer una tercera instancia para atacar a Dios o sea para qué para quitarle autoridad o poder a Dios entonces destruye su pueblo entonces Dios no va a hacer eso Dios va a enfrentar directamente a sus enemigos cara a cara y no va a usar por ejemplo a los hijos de esas naciones no va a usar a las mismas naciones y le va a decir vengan conmigo ahora cara a cara el pueblo no está convocado los versículos no dicen que el pueblo va a Josafat al valle de Josafat pero ahí está el título no habla de las situaciones el título no importa porque no hay título en hebreo tienes que olvidarte del título si vas a realmente una investigación aquí de significado el título ha puesto aquí la sociedad bíblica ok pero Israel es una nación también y allí me 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 puedo imaginar que también debería de estar el pueblo de Dios porque es una nación es también una nación y el pueblo de Dios está ahí metido fíjate que a toda toda esa este flagelo fue al pueblo de Dios como quien dice que se lo hicieron toda esa déjame hablar un poco fuerte yo diría no me interesa lo que tú piensas ya o sea sabes que no quiero decir esto en realidad no pero lo que tratamos de descubrir ahora que es lo que dice el texto yo tengo muchas ideas en mi mente como algo puede funcionar y tal vez hay algún texto que yo aprendí y que yo sé donde el pueblo de Dios está haciendo juicio pero muéstramelo aquí del texto donde aquí dice que el pueblo si no lo dice aquí como lo vas a meter aquí esta idea que en realidad son ellos a quienes Dios les habla y lo llama porque si si tú no lo encuentras en el texto como el pueblo lo puede saber como el pueblo en aquel tiempo recibió ese mensaje del profeta y tenía que entender ahora nos habla a nosotros alguna ayuda tiene que dar el texto y yo diría gramatical ¿no es cierto? o contextual para que se den cuenta ah momento ahora a nosotros está hablando y pienso yo que esto no se encuentra aquí creo que hemos visto la última vez que no hay ayuda para que se dé cuenta que ahora está hablando a ellos aunque podemos construir una lógica una historia que eso funcione ¿no es cierto? pero esa lógica esa historia no tienen los no tienen los que recibieron ese texto no está ahí o sí por eso te pregunto ¿dónde dice que las naciones ahora van la nación de los judíos va ahora a entrar en función y es como que la trompeta ahora ustedes levántense ahora ustedes tienen que hacer lo que deben hacer no encuentro eso aquí bueno pero en el pasado lo vimos en el pasado lo vimos y por ejemplo ahora el llamado es en general son todas las naciones según el capítulo y habría que ver qué es lo que significa el valle de Josafá si no estuvo el pueblo de Dios ahí y cómo va Dios a contender directamente o personalmente con sus enemigos si no es a través de su pueblo y cómo va Dios a llamar en el versículo 11 a sus enemigos mis fuertes no veo la lógica y en el versículo 10 entonces le está diciendo a sus enemigos lo que tienen que hacer y lo que tienen que decir entonces no sería un juicio justo pues ahí entra la clave Iris de cómo tú lees porque tú lees todavía en base a toda la experiencia y conocimiento que tú tienes pero para leer correctamente los textos a veces necesitamos despojarnos de esto y tratar de entender la historia en sí misma en ese momento y por ejemplo lo que yo he percibido mucho en lo que tú estabas explicando es que tú tienes una idea de cómo Dios debe actuar y cómo Dios procedería y cómo sería mejor cómo sería correcto y esto se está reflejando en tu manera de interpretarlo ahora el versículo porque para que esto funcione tú tienes que agregar cosas tienes que suponer cosas que no puedes encontrar escrito en el texto en el contexto entonces por eso para ti tal vez te puede resultar un dilema o para cualquiera que haga lo mismo entonces que no sea capaz de despojarse de lo que ya sabe para poder tratar de entender la historia ahí mismo en su contexto que te está ofreciendo los versículos como Tess dijo ¿no? tienes que saber qué cherry vas a tomar Sí, exacto creo que Solange lo puso muy bien Iris creo que el dilema que tú y todos nosotros tenemos tal vez otros piensan lo mismo que tú no lo dicen es que tenemos conocimiento ¿ya? y si quiero ser un poco ofensivo yo podría decir ¿cómo dice Apocalipsis? yo soy rico ¿ya? soy rico conozco mucho no quiero ofenderte lo digo para mí también y ahora tengo un texto no, yo no me ofendo yo quiero aprender no, sí, sí, sí yo sé solamente déjeme hablar así para que el punto quede claro ¿no? lo que sea y yo no me ofendo yo quiero llegar a la verdad y quedar claro y no quedar con duda así es que hable libremente no sé y no tengo duda no tengo duda de eso y ahora ahora yo tengo esa riqueza en mi mente yo sé tantas cosas profecía pues como parte del grupo llamados a los 144.000 y ahora ese conocimiento lo aplico y me ayuda todo el tiempo me ayuda a entender lo que pasa en la política me ayuda a entender todo y ahora tengo un dilema porque ¿cómo armonizo esto con ese texto? ¿no? y ese conocimiento parece darte la solución pero ahora viene ese reto ese reto que te estoy proponiendo que yo muéstralo aquí no de lo que tú sabes no de la lógica que tienes en tu mente porque yo sé que el pueblo de Dios como parte del juicio tenemos textos hemos aprendido desde el pasado ya yo sé esto justamente por eso estamos estudiando esos textos porque son un dilema para nosotros son un desafío y ahora déjalo esto al lado y muéstrame del texto donde dice esto aquí y creo que realmente no escucho escucho que tú estás luchando con lo que tú crees con lo que tú sabes pero no estás luchando con el texto o estás luchando contra el texto más bien no te hace sentido no porque gramaticalmente no te hace sentido no te hace sentido porque va en contra de lo que tú crees ya entonces Dios a sus enemigos le está diciendo que ellos son débiles después que lo desafiaron a él que es Dios después que hicieron todo lo que hicieron con su pueblo y qué raro sería esto no es así no es realmente el más débil que hay pero no se creen débiles porque si se están enfrentando con el artismo entonces no se creen débiles entonces ya saltaste entonces ya saltaste de lo que de lo como Dios lo vea como ellos mismos se ven entonces viste que vas saltando de un de un ángulo a otro ángulo entonces tienes que como que mantener el ángulo que te vas a que vas a enfocar o del cual quieres aprender porque o sea tú vas saltando de cómo Dios ve las cosas de cómo el pueblo ve las cosas de cómo tú ves las cosas y cómo las naciones ven las cosas mantente en el hilo de cómo Dios ve las cosas y aunque no sea fácil muchas veces entenderlo trata de buscar una solución es el consejo que para mí interrió lean y entiendan lo que dice el texto en otro sentido eso puede ser porque tenemos ese conocimiento previo o ideas propias o una una solución mejor creemos tener entonces él dice aún así manténganse en el texto y basó solamente en el texto trate de encontrar una una solución correcta que Dios se haría entonces eso es el mismo consejo que ahora deberíamos todos seguir tal vez no nos hace sentido pero tratemos de ser consistente bajo la línea y cómo nos está dando el contexto de los versículos sí por ejemplo estoy tratando de ver la estructura del versículo 10 y del versículo 11 y no se concibe que Jehová a sus enemigos los llame los llame así y que después en el versículo 11 diga se diga a mis fuertes o a tus fuertes a lo mismo se lo digo al mismo público ya pero a ver sigamos sigamos esa tu lógica todo enemigo de Dios es fuerte o es débil para Dios desde luego que es débil desde luego que es débil entonces Dios le está diciendo aquellos básicamente el versículo dice aquellos que se creen fuertes o aquellos débiles que se creen fuertes vengan a mí y digan yo soy fuerte y se ven y díganlo en la cara así como de frente díganmelo así sin miedo o sea básicamente le dice muéstrenme dónde está su fortaleza no sé si recuerdas un poquito la historia de Daniel no no es la historia de Daniel y en creo que Solange la segunda parte del versículo 11 que dice juntados y ven todas las naciones alrededor si sigue hablando aquellos débiles que se creen fuertes eso es siguiendo la misma lógica que tú estás viendo en la Biblia mía dice a mis fuertes ya es como variante de traducciones mira pero es importante usar varias versiones pero fue por eso lo explicamos antes Iris eso fue tu primera pregunta y ahora queda más claro porque era tu pregunta y está bien tú dices hay una contradicción primero son débiles y después son fuertes son dos diferentes ¿no? pero en el 11 en el 10 como Solange muestra los débiles son fuertes ellos piensan que son fuertes ¿ya? entonces el débil es el fuerte en el 10 porque ellos creen que son para Dios no son fuertes pero ellos piensan que son fuertes entonces en el 11 dice ahora esos fuertes que para mí en paréntesis son débiles vengan ¿no? y la palabra que usa aquí en hebreo es esa ¿no? tal vez toma un poco ese dilema porque significa simplemente guerrero o gigante o hombre o hombre fuerte o hombre valiente o jefe ¿no? esa idea de alguien de alguien un líder alguien que se cree fuerte alguien que es fuerte no importa pero creo que el 10 y el 11 en conjunto muestran ese dilema ustedes creen que son fuertes ustedes se llaman fuertes ustedes son piensan que son los gobernadores pero son débiles en realidad yo no veo el problema aquí de explicar esto no veo ninguna contradicción en el 10 yo no veo que Dios le está diciendo lo que van a hacer y lo que van a decir no dice por ejemplo ustedes dicen son débiles claro que no lo dice no lo dice pero eso por eso estamos diciendo el contexto ¿no? el contexto nos muestra que sigue hablando al mismo pueblo ¿no? porque ahora si tú dices que eso es el pueblo de Dios muéstrame por qué ahora qué te indica qué te ayuda a pensar que ahora cambia de audiencia ¿dónde dice eso? bueno el capítulo uno dice que Dios trae del cautiverio a su pueblo y ahí es un llamado en general que él está haciendo ¿dónde dice eso? y el que viene del capítulo el verso uno y el que viene del capítulo el que está dentro ya pero ¿a quién habla? y él y la expresión dice el que viene en cambio es como que ellos están viniendo de nuevo a Cristo y el versículo 10 está diciendo a los otros como es una invitación a que vayan al valle de Josafat él habla del pueblo de Dios sí pero no les habla a ellos ¿cómo ellos van a darse cuenta que de repente habla a nosotros si nunca lo dice? por ejemplo el versículo uno en Biblia dice porque aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que ha revolver en que ha revolver la cautividad de Judá y de Jerusalén ¿ya? ¿y a quién habla? oh pero le está diciendo a su pueblo que fue a cautividad ahora viene de Cristo no no está hablando con su pueblo está está hablando a aquellos que tienen cautiverio a su pueblo y les dice a ver ustedes que tienen cautiverio ahora yo los voy a hacer los voy a hacer liberar a ese pueblo lo mismo que Moisés tenía que decirte al faraón mi Dios dice que dejes ir a mi pueblo entonces ellos se oponen entonces como se oponen Dios tiene que enfrentarse directamente con los fara con el faraón entonces lo mismo que hace ellos para que el pueblo pueda quedar libre de ese cautiverio tiene que deshacerse se puede decir de sus opresores y para eso son citados en el juicio en Josefat en el Valle de Josefat y dice cuatro y también que tengo con vosotras Tiro y Sidón cinco habéis llevado mi plata y mi oro seis vendisteis mis hijos y aquí yo los levantaré del lugar donde los vendisteis habla sobre el pueblo de Dios pero habla a Babilonia o a Tiro Sidón y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá habla sobre Judá pero habla a el enemigo de Judá proclamad desde las naciones forjad espadas donde donde ves un cambio de audiencia no es cierto no hay gramaticalmente no hay ningún cambio de la audiencia aquí en lo demás versículo Dios le está diciendo a Joel que es que le avise que lo convoque a ese lugar al valle de Josapá pero entonces en el 10 ahí él dice lo que van a hacer y también lo que van a decir ¿Quién? pero se supone anciano que no puede ser a sus enemigos ¿Por qué se supone? ¿Por qué se supone? van a hacer esto y ustedes van a decir esto ¿Pero por qué se supone esto? Dame un dame tu base gramatical que te dice ahora puedo suponer esto ¿No? Esa palabra que ya estás usando me dice que bueno no es lo que dice aquí pero eso es lo que yo sé yo tengo de otro lugar me ayuda es la lógica que aprendí por eso supongo que ¿No es cierto? El verso 4 dice que él no tiene nada con esas naciones es decir no son mi pueblo no son no son no son mis mis amigos entonces después dice todo lo que ellos hicieron y el versículo 1 a dónde llevaron su pueblo donde son enemigos está bien o sea mira yo creo que lo que trato aquí es es explicar algo a base de una lógica ¿No? o metodología no tienes que aceptarlo pero pienso que es un reto para para todos nosotros de realmente justificar bien porque si tú dices se supone eso no me no me va a convencer yo quiero escuchar dónde lo dice estoy en el mismo en la misma estructura sin salirme y viendo todo lo que lo que ha sucedido Iris creo que estás confundiendo la expresión como dijo Marco me parece muy bien él está hablando de su pueblo a las naciones y no está hablando con su pueblo y después le está hablando también a esas naciones llamándolo mi pueblo desde el uno hasta adelante sigue hablando a las naciones porque ese versículo ese capítulo se refiere el juicio contra las naciones entonces si tú si tú como quieres introducir al pueblo de Dios para que ellos vean que son castigos que son testigos no porque tú lo que harías esto para mí no lo dijo en otro contexto pero lo voy a usar porque él lo dice sería como re-victimizar al pueblo de Dios entonces un juicio se va a tomar decisiones en base a lo que Cristo está enumerándoles a ellos sobre los por decirlo así en un sistema legal les está diciendo cuáles son las causas por las cuales están siendo citados a un juicio hicieron esto robaron engañaron y todo a mi pueblo entonces por eso ustedes deben presentarse para presentar su defensa ante mí en el valle de Josafat y ahí ustedes me van a decir miren díganme los fuertes que han sido pero a sus ojos de Cristo son débiles eso para mostrarte un poquito mira en psicología lo mismo se usa ese mismo contexto o ese mismo sistema las personas que son más atrevidas o sea que son más violentas se las suelen llamar fuertes porque pues agreden a otra persona y le hacen mucho daño pero desde el aspecto psicológico nosotros entendemos que eso simplemente es debilidad que ellos encubren con violencia es lo mismo Dios les está hablando de acuerdo a lo que él puede ver en sus mentes y en sus corazones y él ve que ellos son personas débiles pero está encubierto para sí mismos con esa fuerza que ellos han mostrado a través de oprimir a otras personas no sé si me dejo entender bueno hemos intentado alguien más tal vez quiere entrar aquí en explicar Ray en la mano arriba yo no quiero explicar lo que yo quiero decir es que la mayoría del entendimiento que ella tiene yo tengo también pero yo lo conseguí de Jeff y lo que me confundió cuando Jeff enseñaba esto es que Jeff lo leía contextualmente pero siempre él saltaba a esto lo decía Dios a Israel y esto lo decía Dios a a a los gentiles y él santaba ¿ya terminaste? cortó la audio al pueblo y al gentil es que él usaba no sé word él usaba word word search y cuando él iba otro salía del Joel y iba a Isaías para apoyar que eso es para Israel y entonces no entendió lo que decía Joel y usa otro texto para apoyarlo y eso siempre me confundía porque hasta ahorita estoy entendiendo bien Joel y tiene mucho sentido porque siempre lo leía y yo no sabía cuando estaba hablando a Israel o cuando estaba hablando a los gentiles porque yo lo entendió lo entendí cuando lo estaba enseñando Jeff entonces ahora lo estoy entendiendo que es todo a los gentiles y eso es me tiene con eso tiene mucho más sentido para mí que todo es a los gentiles yo no tenía no recordaba que Jeff también analizaba ese versículo de esa manera y eso es el dilema ¿no cierto? el saltar a usar a buscar palabras que defienden mi visión y siempre lo vas a encontrar y es más difícil pero es más seguro si tú quedas en el contexto si tú del contexto no puedes demostrar que él ahora habla a otro pueblo entonces ¿cómo lo vas a defender? no no tiene no tiene un piso sólido eso es exactamente el punto que hizo César la vez pasada ¿no? o sea no puedes ir a un segundo testigo necesitas quedarte en el primer testigo para no desvalidar este testigo y también es un punto importante que hizo Yesenia cuando ella dijo nosotros tendemos a imaginar o a visualizar al pueblo de Dios como débil y olvidamos que tenemos a Cristo como comandante y esto nos hace un pueblo fuerte aunque el mundo nos vea como débiles porque el mundo no vea a Cristo solo vean las personas frágiles pero nosotros podemos ver a Cristo y saber tener seguridad que está ahí entonces eso nos hace sentir valientes entonces estos son dos aspectos que se mezclan en nuestra mente o en nuestra capacidad de razonar al momento de estudiar un texto que no podemos desprendernos de esas ideas entonces creo que ahí tenemos que estudiar un poquito nuestra propia cognición o sea cómo funciona nuestro propio pensamiento en nosotros y lo que hacemos es simplemente volver a lo que sabemos porque lo que sabemos nos da de cierta manera como que confianza o seguridad y despojarte de aquello que tú sabes pues te deja en un estado de vulnerabilidad y ese estado de vulnerabilidad de indefensión es como incómodo y al ser humano muchas veces le cuesta como que soportarlo y así que prefiere mil veces volver al aquello que lo hacía sentir seguro aunque estuviese errado entonces es por eso que aquí igual lo que dice Marco me parece súper importante es que aprendamos a quedarnos dentro del contexto lee los versículos ahí y tú te vas a dar cuenta que se habla sí del pueblo de Dios pero no se está hablando con el pueblo de Dios nada entonces no le quito tiempo gracias por la aclaración y creo que la que salió mayormente que siga fui yo gracias por la paciencia y por ayudarme a comprender y aprecer no quitamos tiempo no nos quitas tiempo para nada solamente tómalo ahora otra vez trata de revisarlo y orar sobre ello y creo que el dilema que veo en tu lógica es no es que no funciona no es que el pueblo de Dios no juzga hay textos pero aquí en este texto el dilema es cómo puedes demostrar que ahora de repente sin aviso alguno habla del pueblo habla al pueblo de Dios ¿ya? César leyendo la palabra pero en general si no dos cosas bueno una pregunta y Radioirijas ¿ha podido tener tiempo de revisar esa esa vez que hicimos ese estudio sobre Joel 3 y eso porque yo recuerdo que al principio yo también tenía como como que esa visión de que hablaba a su pueblo pero luego durante el estudio si si uno se da cuenta ¿no? entonces sería bueno como que revisaras el estudio así pausando el video y eso para ver los argumentos entonces eso yo creo que sería algo bueno ¿no? que lo volvieras a revisar y lo otro más bien gracias gracias porque este tu ejemplo es muy valioso ¿ya? de una persona que que con humildad intenta resolver sus dudas entonces pues aprecio mucho eso y y te considero en ese sentido como un buen ejemplo entonces muchas gracias amén más bien gracias a ustedes y otra cosa ay se me fue seguro que me va a volver está bien ahora puedes agregar si lo recuerdas les invito entonces que seramos aquí en oración y podemos si quieren quedarnos un poquito más para hablar de la cuestión ¿no?